Inauguran el primer foro estatal sobre cambio climático en el municipio de Solidaridad, en donde comenzaron a presentar las perspectivas de implementación del programa estatal sobre acción climática de Quintana Roo. El encargado de realizar el acto protocolario de inicio fue el presidente municipal Rafael Cantún Ávila, frente a alumnos de distintos planteles de educación media y media superior, además de autoridades de distintos niveles. Estuvieron también el director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Municipal Alberto Farfán Bravo, el diputado Juan Carlos Pereira Escudero, el diputado Ramón Loy Enríquez con la Comisión de Medio Ambiente en la Legislatura del Estado, el joven promotor ambiental Félix Finkbeiner y el secretario de Medio Ambiente en el Estado Carlos Rafael Muñoz Beresunza. El diputado Juan Carlos Pereira fue el encargado de dar la bienvenida como anfitrión y el diputado Ramón Loy Enríquez fue el primer ponente de una serie de conferencias que continuarán durante esta jornada a la que se espera el arribo del gobernador del Estado Roberto Borja Angulo para dar clausura formal al evento durante esta tarde. Desde Playa del Carmen y para Notivisión, informó Daniel Pacheco. Gracias por ver el video.